Sinceramente es la visión de futuro que tiene toda esta actividad. Firmar un convenio con el organismo de la Universidad de Río Cuarto, eso le da seriedad a todo el tratamiento de lo que se quiera desarrollar. Como toda localidad siempre tiene sus aciertos y sus debilidades. Hoy firmar este convenio en presencia de la decana Marisa Robera, sinceramente no ha gratificado enormemente. ¿Por qué? Porque vamos a indicar el desarrollo de futuro, establecer parámetros de equilibrio, en donde le vamos a llegar con certeza a la localidad una información de lo que está ocurriendo dentro de lo que es el ambiente en donde vivimos y cómo poderlo proteger y vivir para un futuro como valga la redundancia del concepto. Establecer esto, vamos a determinar un trabajo de precisión con los profesionales acreditados que figuran dentro del convenio y va a ser ejemplo para toda una actividad regional. O sea que todas las municipalidades de lo que es aquí el sur de la provincia de Córdoba como referencia de la Universidad de Río Cuarto, van a tener un sentido estructural que va a ser beneficioso, benefactor para el concepto de lo que es preservar el medio ambiente porque hoy el convenio firmado, el alcance que tiene es específicamente eso. Realmente estamos muy satisfechos. En realidad empezamos el año pasado con la temática del medio ambiente, específicamente que es uno de los temas que creo que a nivel nacional es lo que se está dando como tema para resolver. Bueno, hemos tenido varias cuestiones internas dentro de la localidad de grupos que han empezado a trabajar en la cuestión ambiental. Lo único que hemos tenido inconveniente es con la aventura de haber estadistas locales con números poco serios y poco científicos, datos poco científicos. Entonces, al atender esta problemática decidimos que intervenga la universidad para que tenga el rigor científico y la seriedad en cuanto a lo estadístico, tanto como decía el intendente, a corto plazo como a largo plazo. La idea es hacer este primer paso con la universidad para hacer un estudio a futuro mínimo cinco años estadísticos como para resolver a futuro también la problemática que se presente de acuerdo al diagnóstico que nos da la universidad. Entonces, para nosotros es un primer paso, pero muy importante, darle seriedad a esto a través de la universidad. Y quiero aprovechar para agradecer toda la buena predisposición que ha tenido la universidad porque esto ha sido un convenio multidisciplinario donde actúan varios sectores de la universidad, varios grupos científicos de la universidad que se va a dar por primera vez en un conjunto de temas para resolver de la problemática.